No estás contento con tu forma de funcionar Pero es lo que tienes y no lo puedes dejar Algo te dice que esto tiene que cambiar No has hecho nada para estar como ahora estás Y sin pensar que hay algo más No te apetece el tener que trabajar Pero el dinero no te puede faltar El año próximo todo cambiará Eso de días y tres años atrás Siempre igual, en el mismo bar Hay algo más Estás brillado y no te puedes esconder Como tus ilusiones me tiras en el ayer No tienes ganas de ponerte a pensar Aunque está oscuro, puedes escapar Puedes cambiar, debes luchar por algo más No tienes ganas de ponerte a pensar Te compres un coche robado sin pensar Que estás jugando con tu propia libertad ¿Cómo has llegado hasta donde ahora estás? Nunca has pensado que puedes empezar y no acabas hasta olvidar Que hay algo más, que hay algo más Que hay algo más, que hay algo más Que hay algo más, que hay algo más